¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Hoy en esta gran ocasión, en esta tarde, directamente desde la cueva del tío Spermic, estamos hoy generando esta señal para traerles a una de las grandes voces de mayor reconocimiento en lo que son las vías de radio, FMAM. Hoy me place presentarles a todos ustedes a una de las grandes voces que conforme vamos a ir desarrollando esta entrevista, ustedes lo van a reconocer. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un placer acompañarles, su amigo Juan Carlos de la Cruz. Muchísimas gracias aquí en la cueva del tío Spermic. Gracias a mi amigo El Loco, que en esta tarde maravillosa también nos invita para platicar un poco de lo que es mi experiencia dentro de las ondas geresianas a través de la maravillosa dimensión del sonido llenadas de la magia del micrófono. Aquí estamos en esta tarde con muchísimo gusto. A todos mis amigos y amigas, un saludo muy especial. Recuerden que si regreso es que Dios está conmigo y si no, es que yo estoy con Él. Saludos cordiales, aquí estamos en esta súper tarde. Un placer tenerte aquí y más a mí en lo personal, como Loco Ravelli, César el tío Spermic detrás de la cámara. Por acá también nos acompaña Chucho, también nos acompaña Roberto Arturo, también un gran amigo. El Caguamón de la radio también nos acompaña. DJ de la radio también en esta súper tarde. Así que adelante. Bueno, pues toda la gente que nos está acompañando, señores, gracias. Y de antemano, bueno, pues hoy tenemos como invitado esta gran voz de gran reconocimiento. ¿Ya cuántos años en lo que son las frecuencias de radio? Iniciamos en la radio en el año de 1993 en la ciudad de Puerto de Acapulco, Guerrero, trabajando para las diferentes emisoras de radio como XCKJ Radio Alegría, XCACD Radio Lobo y XHRJ Eliella 94.5. Me quedan muy grabadas las estaciones de radio porque, bueno, fuimos la voz oficial de las diferentes emisoras de Corporación Acapulco de Radiodifusión. Posteriormente estuvimos en la Ciudad de México en 1994 al 96 trabajando en el núcleo Radio 1000 con grandes personalidades, a lo cual mando un saludo muy especial a mi gran amigo, un señorón también de la comunicación como es el señor Gustavo Albite Martínez de Radio Sinfonola. Él fue mi jefe en ese momento. Estuvimos compartiendo micrófonos con Agustín Romo Ortega, un saludo muy especial para él. Hasta Aguascalientes, por supuesto que ahí radica, Bolívar Domínguez, Mario Oscar, bueno, sería infinita la lista de grandes comunicadores que a través de la radio hacían el teatro de la imaginación, algo muy importante, mi querido loco. Porque yo recuerdo en aquellos años cuando transitábamos también el núcleo Radio 1000, aparte también de la señora Fernanda Tapia, Marcos García Gagiola, Federico de la Casta Costa, todos ellos cuando estaba la frecuencia de el 15-30 de amplitud modulada conocido como Radio Onda. Así es, música de salsa, salsa pura, pura salsa que era su eslogan de Radio Onda, ayer en la clásica dirección de Insurgente Sur, 1870, en la zona azul y oro, al sur de la Ciudad de México. ¿Cómo no? Tuvimos la oportunidad de compartir junto con Juan Ramírez, que era nuestro director artístico, uno de los grandes también, por supuesto, talentos, y como me comentabas, Mariosca Romero, Pedro Rejales, en fin, grandes personalidades. Y ahí tuvimos la oportunidad de elaborar junto con Gustavo García, primero en la 14-10 de AM y posteriormente en la 15-30 en el circuito modulada, en el que era Radio Onda. Así es. ¿Quién no se acuerda de esa gran voz que siempre ha sido una de las bases fundamentales? Siempre nos llenaste ese oído porque valga la redundancia. Él es una de las grandes voces que tú ya la conoces. A lo mejor en cuanto ahorita escuches el spot, lo vas a identificar. Dentro del Medio Sonidero se ha desarrollado, pero eso será más adelante porque vamos a platicar dentro del Medio Sonidero. También te has desarrollado como animador de radio en el programa que tuviste en Radio Onda, en diferentes estaciones, como la estación que antes era la estación del Barrito, que ahora es... Así es, que ahora se llama la más perrona, 14-10 AM sin fodola. En ese momento era precisamente XEBS. Seguramente ustedes me reconocieron por algún comercial que en un momento grabé también para una estación de radio que decía Nissan Mexicana y su calificada red de distribuidores en todo el mundo presentan Avance Noticentro, tu Noticentro desde el centro de la noticia. ¡Venga, señores! Para que la gente vaya identificando a la clase de voz que tenemos hoy aquí en la cueva de Estudio Estudio. Y platícanos, sabemos que allá afuera está fuerte el tráfico, mucha gente que se está parando a ver porque la parte de afuera, bueno, hay gente que también siente curiosidad al escuchar tu voz y te identifica. Con anterioridad, ¿has tenido contacto con tus fans, con tu gente, en algunos eventos? ¿Qué tipo de eventos? Así es, hemos tenido oportunidad de saludar a toda la gente que nos escucha a través de la magia de la radio en diferentes eventos en diversas partes del país. Y bueno, el estar directamente con ellos en teatros, en eventos masivos, es una oportunidad para saludar y para conocer a toda la gente bonita que se acerca y que nos pide una autora, un saludo muy especial. Y bueno, para ellas, un saludo muy cordial de parte de su amigo Juan Carlos de la Cruz, que ha sido un placer poder saludar a la gente que a través de la magia de la radio y que ahora personalmente también en eventos masivos nos saludan, ya sea en eventos de bailes, en eventos de teatros, como maestro de ceremonias, en fin, en diversas oportunidades también y en diversos recintos en todo el país. Muchísimas gracias a todos ellos. Imagínate, en ocasiones, en algunos eventos donde hemos también compartido con algunos compañeros locutores, se ha dado la separación de rangos. En este caso, yo, que vengo de fueras, desde Houston, Texas, ha habido ocasiones en que algunos, no voy a mencionar quiénes, pero a uno lo hacen así un poquito de lado. ¿Qué experiencias tienes tú con respecto a este tipo de personas alguna vez en un principio de tu etapa? Claro, para mí uno de los grandes maestros de la comunicación, el señor José Luis Moreno, del núcleo Radio Mil, pero ante todo también quiero hacer un reconocimiento público muy especial a través de este medio para mi padre, el señor Betito Cruz, Edilberto Cruz, un gran comunicador de Grupo Radio Fórmula Hora, de Radio AI, que fue el que me enseñó también este camino de la comunicación y en el cual estoy muy agradecido porque, ante todo, la humildad es lo que hace grande a un hombre. Siempre no hay que perder eso y la gente es lo que hace directamente al comunicador, al locutor y yo pienso que la gente que está en el medio y que de repente pierde un poco el piso, hay que ubicar porque nos debemos al público y a la gente y no debemos molestarnos nunca porque se acerquen a pedirnos un autógrafo o algún compañero, algún consejo, algún punto de vista, que es lo más importante. Así que para todos ellos, mi reconocimiento muy especial y muy especialmente a mi gran amigo, a mi padre, el señor Edilberto Cruz, Beto Cruz de Zamor, gran locutor de Radio Fórmula de Radio AI, la Catedral de la Música Tropical, me acuerdo muy bien ese eslogan allá por el tiempo, por el rumbo de los ochentas, entonces es muy especial para él. ¿Y todavía alguna del eslogan que todavía se necesita? Así es, todavía está en línea, de hecho, Radio AI está en línea y aparece también como la Catedral de la Música Tropical, ahora en línea también, por supuesto. En tus inicios, cuando marcabas, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu énfasis para marcar el acento o esta voz ya es hereditaria? Parte de ella ya la traigo de herencia, pero le aprendí muchísimo a los autores como a Bolívar Domínguez, como al señor Agustín Romo Ortega, que fue un gran ejemplo también de comunicación y para el cual merece también todo mi respeto y mi reconocimiento y a Gustavo García, también otra de las grandes personalidades que bueno, todos tenemos de Chavos, todos tenemos ejemplos y para mí esos tres grandes comunicadores también marcaron mucho lo que es ahora mi esencia y el timbre de voz y la forma en que me comunico también a través de las ondas ciencianas de comunicación. Así es, Luis. Te preguntaba, por ejemplo, las presentaciones en vivo. Sabemos de antemano que hoy estás realizando una hermosa labor con respecto a ahora que ya se acerca a lo que es el 14 de febrero y tú estás muy cerca de esta rondalla que ha marcado toda una época por décadas y décadas y qué experiencia nos puedes platicar de esta faceta. Claro que sí, ahora también pertenecemos y somos voces oficiales de la única internacional que es la rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y precisamente para este 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, yo siempre inicio mi programa de la rondalla de Saltillo con una reflexión que dice, hoy tenemos que dar las gracias. Gracias, Señor, porque nos permite disfrutar de esta maravillosa tarde. Gracias por el poder de discernir y de elegir. Porque nosotros consiste, y solo nosotros, en encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta y luchar contra quienes opongan. Para esta tarde hermosa, muchas sonrisas. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias, Señor, por la vida y por lo que con ella venga. Gracias a ti, como te llame, Señor, que de cualquier forma eres el mismo. Muchas gracias, es un placer saludable en esta súper tarde a todos ustedes. ¡Que se encuentre! Muchas gracias. Mi querido Juan Carlos, imagínate, la gente aquí en la parte de afuera, muchos que se emocionan, mucha gente que se está parando a escucharte, a identificarte. Ya ahora, en este tiempo, es más difícil colocarse dentro de las estaciones de radio para aquellas personas que estamos empezando, porque me quiero incluir, que estamos empezando una carrera aquí en lo que es la capital de la Azteca. Yo les daría un punto de vista, un consejo, un punto de vista muy especial a todos los comunicadores que quieren iniciar o que quieren de alguna forma tener la oportunidad de transmitir en la plataforma del Distrito Federal, que se preparen muchísimo porque es una selva de asfalto y la comunicación es muy competida. Aquí son más de 50 estaciones de radio que hay aquí en el Distrito Federal. Y bueno, la oportunidad es tener todas las ganas del mundo, de toda la actitud, como dicen por ahí, para que pueda sobresalir también en este medio y con esa actitud, con ese positivismo, no es difícil, siempre hay que llevar propuestas, hay que ser muy propositivos también, para los medios de comunicación, porque hoy las plataformas de internet están bastante muy especiales, las redes sociales también, los hay que proponer y expandirse también a todas ellas. Así que, todo el éxito del mundo y les deseo mucha suerte a todos los futuros comunicadores también, que seguramente hay un empuje muy grande para llegar a ser alguien importante en el medio de comunicación. Muchísimas gracias a todos ellos. ¿Alguna vez has compartido tus experiencias con alumnos, vamos, cursos, o en algún lado que te has presentado para sugerir todo tu conocimiento a la gente? La Asociación de Radiodifusores del Valle de México nos invitó a dar algún curso de comunicación, y sí hemos estado dando cursos, inclusive tengo la dirección en internet, en www.juancarlosdelacruz.com, donde ahí pueden bajar toda la información, damos cursos también, por supuesto, de comunicación, de colocación de la voz, de lenguaje corporal también para todos ellos, de dicción, de modulación de la voz, así que estamos también abiertos, inclusive puedo dar mi número telefónico, por sugerir a acercarse, es el 722-391-8106, 722-391-8106, ahí estoy a la orden también para asesorar en cuanto al medio de comunicación también. Muchísimas gracias. Ahí están los, ahí están, por ahí la información, que la vamos a ver más adelante en la edición de este video, y señores, vamos a continuar con otra de las grandes entrevistas que tenemos aquí, hoy con mi gran amigo Juan Carlos, que para mí es un gran orgullo tenerlo aquí con nosotros. Cuando vas a las noticias, enfócate en que vas a dar una noticia alegre, ¿cómo lo harías? Así es, muchísimas gracias. El día de hoy, señores, señores, información, información, información importante, esta tarde César Tío Spermic los ha visitado, por supuesto, y hoy me encuentro fascinado de la vida de compartir este momento en Terese, sin tener la vista fija, César Tío Spermic. Buenas noticias, aquí, por supuesto, en este gran lugar, en la cueva del Tío Spermic. Muchísimas gracias, y por supuesto, compartiendo con este gran amigo, una anfitrionía especial, una hospitalidad, mi amigo el loco, muchísimas gracias. No, gracias, yo siempre he sido de las personas que he venerado a mis grandes maestros, como los que ya hemos mencionado con anterioridad, algunos de Radio Centro, algunos de Núcleo Radio Mil, de Radio Fórmula, tantas organizaciones, ¿cuántas organizaciones radiales han pertenecido? Hemos trabajado para diferentes emisoras, nos ha dado la oportunidad, las diferentes plataformas, tanto en el puerto de Acapulco, Guerrero, para la Corporación Toluca de Radio Difusión, en la capital del Estado de México, en la Ciudad de México, para Grupo Radio Centro, ya lo mencionabas, mi loco, y también, por supuesto, para Núcleo Radio Mil, para la Organización Radiorama de México, también hemos compartido micrófonos, y actualmente colaboramos para Grupo 7 Comunicación, en la capital mexicana, en la capital mexiquense, es en Toluca, Estado de México. Somos especiales para todos ellos. Sale, ahí estamos, entonces, señores, yo les voy a decir una cosa, la pregunta que en todas mis entrevistas la he hecho, se la ha hecho una infinidad de artistas, de diferentes rangos, hoy amerita hacerla, porque el señor es una de las grandes voces reconocidas a nivel, háblese, internacional, en la Unión Americana, en México, Distrito Federal, y esperemos ya escucharlo próximamente por allá en el Caribe, ¿no? Claro que sí, Dios mediante su nueva oportunidad, con muchísimo gusto, estaremos también transmitiendo para todos mis amigos del Caribe, así es, con todo el cariño del mundo. La pregunta obligada, ¿cuál ha sido tu momento más bochornoso que has pasado como locutor de radio? En una oportunidad que entrevisté a Talía, la emperatriz, como dicen, de la belleza, llegó al vuelto de Acapulco, Guerrero, y bueno, estaba yo entrevistándola, y se me ocurre preguntarle algo muy especial acerca de Tommy Motola, que si de verdad ella recibía algún trato muy especial de parte de él, o si era maltratada, porque a mí había llegado información de que era muy especial Tommy Motola con ella, y bueno, ella me contestó de que no era de mi incumbencia, vamos, ese tipo de temas, y sí fue muy muy contortosa la pregunta, pero tenía que hacerla de alguna forma, porque nos debemos al público, y el público quería saber esa información, y bueno, fue de las formas muy especiales también que sucedió con ella. Pero al final de cuentas, renové la pregunta y le dije, oye, Talía, ¿eres feliz en tu matrimonio? Y le dije, no, soy muy feliz, llevo más de ocho años casada en aquel tiempo, que hablo de un buen rato también, así que, eso es muy especial para Talía, que fue la entrevista allá en Acapulco, Guerrero. Ahora bien, ¿esa pregunta fue por parte del libreto o fue parte ya de tuya? No, eso fue parte de, no del libreto, sino ya directamente yo traía esa inquietud de preguntarle a ella, y bueno, se sale parte del script y de pregunta, y bueno, sucedió ahí esa cuestión muy especial, pero fue muy especial para Talía. Imagínense nada más. Bueno, para cerrar esta súper gran entrevista, señores, y regresamos ahorita con una segunda parte de nuestra entrevista hoy aquí con Juan Carlos. Por favor, comunícale a la gente este spot que le ha dado la vuelta al mundo, porque tu voz se ha dado, yo la llegué a encontrar en Chicago, la encontré en Toronto, Canadá, la encontré en Atlanta, Georgia, en Las Vegas, en muchos lados de la Unión Americana y ahora en México, y nos ha dado la vuelta, y a causa, este es el causante, de que nosotros compremos 8 con 8 el siguiente producto. En México y en el mundo, la cerveza es corona, disfruta la comedida. Sí, eso fue el comercial que ha dado la vuelta al planeta Tierra, así que un saludo especial. Comen frutas y verduras. Comen frutas y verduras, recuerda, la cerveza se llama corona en México y en el mundo, la cerveza es corona, disfruta la comedida. Saludos especiales para todos ellos en este momento. No se muevan, nosotros regresamos, estamos aquí en... Un saludo especial para él en esta super tarde. Muchas gracias por acompañarnos.